Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Guerra 300 de Artificieros Top, ojo que se dice pronto, guerra 300 de este clan élite THS-11. Sin palabras, es increíble como esta gente es capaz de teñir cada dos días una línea verde, una línea verde, tienen derrotas por supuesto, ya lo sabemos, pero llevan ahora mismo una racha de 12 al hilo, 12 victorias seguidas. Y bueno, pues la guerra 300 ha sido una guerra tranquila. Se han ganado de... bueno, de hecho al final el clan contrario dobló las rodillas pronto y se ganó por 13 plenos a 1. Bueno, quiero darle la enhorabuena, me alegro muchísimo a toda esta gente, a Pericombers, a Perico, a Drácula, a Mochelo, a Mark, a Maten, Killer, Hart, C Cordero, Salvi, Chimbo, Tato, por supuesto, el gran líder, Luzbel, Malón, Fustic, JJ Peralds, Cascanueces, más, 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 Pay, mi amigo Pablo Pay, por supuesto, Rocky, en fin, Moreno, como tantos y tantos enormes jugadores que teníais de verdad que ver la sensación de control, de compañerismo, de cómo le meten pasión a las guerras y se nota. Y ahí los resultados, ¿vale? He tenido la suerte de compartir con ellos 3, 4, 5 guerras en las últimas. Bueno, pues no se me ha dado mal del todo. He estado en la Guerra 300, me he marcado mi plenito, como en todas las guerras, aunque la última guerra me hice un 99 que me dolió muchísimo, pero bueno, en fin, vamos a ver cómo ha sido esta guerra, la Guerra 300, un clan, pues no sé, japonés, chino, ¿qué es esto? Chinos, muy bien, enhorabuena, manjetes, a comer jamón, que os gusta. Bueno, en fin, pues eso, vamos a ver cómo ha ido la guerra. Voy a enseñar, hay 13 plenos, me encantaría enseñarlos todos, pero bueno, yo creo que voy a enseñar 4 o 5 plenos importantes, interesantes. Vamos a empezar por, a ver, esta tenía muchísimas bases anti 2, ¿vale? De hecho, mi Perfect, por ejemplo, que es un pedazo de ataque de lo mejorcito que he visto en mi vida, por supuesto, ya lo sabéis, pero fue a una base anti 2, con lo cual realmente no la voy a poner. Así que vamos a ver, por ejemplo, el ataque de Cuevas, que siempre es una delicia verlo, ¿vale? Es un aldeo anti 2, no es de lo mejorcito que le he visto a Cuevas, pero bueno, sin embargo, está muy bien, muy bien gestionado. Vamos a darle al pause, me voy a hacer esto en grande, me quito de en medio para que así lo veáis, ¿vale? Ahí lo tenéis, empieza con un Queen Walk tremendo de la reina, le va a ayudar con el centinela, y bueno, pues la misión es limpiar el máximo posible de edificios por ahí. Vemos que lleva rompemuros, entiendo que querrá entrar por uno de los compartimentos, sacar el castillo, y luego con los boleros ir dándole matraca. Vamos a ver cómo lo gestiona, de momento va ahí muy fuerte, fijaros que le está cayendo mucho, 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 mucho fuego de esas dos ballestas, pero bueno, limpia perfectamente la zona con boleros, ahora entra a tope, ha roto ahí, magníficamente bien, y como os he dicho, entra en ese compartimento, le ayudará ahora con una rabia, y con un salto a los boleros y a los gigantes sale un golem del castillo, sanación o poder del centinela para machacar rápidamente ese inferno, machacar a la reina, machacar el... las dos infernos van a caer con el rey, muy bien, y además el golem que tenía en el castillo se lo ha comido los boleros, que ahí siguen, que ahora van a ir a por esas dos telas y de paso ya a por el águila, con lo cual la aldea ahora mismo está bastante limpia, aunque quedan pocos boleros, pero bueno, el centinela ahí, está bastante, bastante limpia la aldea ya de defensas. No le hemos dado todavía el poder de la reina, fijaros ese salto que está tirado ahí, para que al principio se tiró para los boleros y para el rey y más, pues que la reina pasa de él totalmente, pero bueno, podía un milímetro más a la derecha y le habría beneficiado ahora mismo a la reina, pero aún así vamos muy bien de tiempo para que esa reina rompa el muro y vaya adentrándose poco a poco. Los boleros están por esa zona limpiando, la reina caminando por este lado también, un esbirrito para limpiar y nada, vamos a darle al por dos para poder ver más cosas, porque esto no tiene más ciencia que limpiar, limpiar y limpiar, así que nada más, se acabó, rompe el muro la reina y esos cuatro edificios que quedan se los come. Enhorabuena Cuevas, una vez más, eres grande macho, atacazo el tuyo y 100% uno de los 13 plenos que ha tenido la familia de artificieros top en esta guerra. Nos vamos a ir por el siguiente, quiero que veáis este ataque de killer, como siempre nos tiene acostumbrados a grandes ataques, por supuesto, hoy era un día para lucirse, así que fijaros con todas esas arqueras cómo va a ir limpiando, fijaros, tenemos aquí, arqueritas limpiando bien por toda esta zona, ¿vale? ¿De qué se trata? Pues de hacer un funnel, así que fijaros cómo ahí está limpiando las arqueritas, también algún mago ya ha limpiado, ya ha hecho un agujero, lo veis, ahí, ahí, así que con el centinela sigue el funnel tranquilamente, aunque reciba un par de morterazos, pues no le importa mucho, ya se quita el mortero para absorber el daño, el golem de ese cañón y de esa torre de arquera, así que no reciba el centinela, rompemos ahí, no hay ningún mortero ya, con lo cual hay un mortero ahí, pero ha calculado muy bien la caída de ese morterazo para poder entrar, fijaros que va a meterle una rabia, como siempre, a esos boleros que hacen muchísimo daño, vamos a ver qué pasa después de la actualización o del balanceo de tropas que ayer nos presentaron, con esos boleros, aunque yo creo que realmente este tipo de ataques se seguirá pudiendo ver en guerra, pero bueno, veremos a ver, veremos a ver qué es lo que pasa. Ha tirado rápidamente los mineros, ¿para qué? Pues para empezar a ayudar a limpiar y para que la reina llegue más adentro, fijaros que al final la reina, justo cuando llegan los mineros al inferno, pues ya ha tirado la inf, así que fenomenal. Ahí hay un tiempo muerto, un bypass ahí que le va a gustar muchísimo a todos los mineros, a todos los lanzabolas, porque realmente solamente hay fuego de una torre de arquera, con lo cual el ayuntamiento ha caído sin ningún problema, sigue adentrándose, y bueno, pues tenemos dos sanaciones, la primera sanación de las dos para que vaya entrando. Es bueno llevar unos boleros por fuera, porque fijaros que los mineros están teniendo que hacer muchísimo recorrido de dentro a fuera, dentro a fuera, dentro a fuera, entonces se salen del muro, rompen una construcción, entran una defensa, salen, entonces bueno, pues es bueno el intentar limpiar, o incluso con los boleros, fijaros que ahora ahí, pues los boleros ayudan, pero el haberlo limpiado todo al principio con unas arqueritas ha sido bastante interesante, ¿vale? Bueno, pues va a caer ya la inf, que es la inferno, que es el más problemático, y bueno, 100% para Killer, una vez más atacazos de este chaval, de verdad, o sea, a mí no, es brutal, brutal, como semana a semana, pues nada, un ataque tras otro, 100% tras 100%. Vamos a ver este de Mr. Luis, no, venga, Luis 100%, no, venga, vamos a ver este de Perico, de mi amigo Perico, mexicano, él en el top de copas, y además haciendo estos atacazos, ¿vale? Bueno, top de copas, ha estado top 1 de México en varias ocasiones, ha estado arriba, y además hace unos atacazos en guerra brutales. Empieza con, dándole ahí con rey y reina, el rey tanquea a la reina para limpiar, y me ha gustado este ataque y os lo pongo porque es diferente, ¿vale? Con globos, con dragones, ballestas planas, por supuesto, antiaéreos muy juntitos, fijaros cómo entra ahí el rey para seguir limpiando, la reina que ha tirado, ya ha tirado con rayos dos antiaéreos, pues la reina tira los otros dos antiaéreos, con lo cual tenemos una base con ballestas planas y sin antiaéreos. Enhorabuena Periconverse y enhorabuena Chinito, que te va a caer la del pulpo. Y si quieres saber cuál es la del pulpo, espérate que en dos minutos te lo va a decir Periconverse. Todavía el centinela no da el poder, va a esperar un poquito a que caiga esa inf para sanar a los dragones. Una rabia que todavía tenía, un hechizo, le da ahora la sanación, no tiene ahí mucho fuego, un par de globitos con un lava, perfectamente ahí para esas construcciones que tienen todavía fuego a aire, como son las torres de arqueras y la torre de magos que están ahí en las esquinas. Y nada, el centinela ahora sí le va a dar con esos dragones al águila de artillería que quedaba el pollo vivo. Y nada, pues oye, poco a poco se va haciendo con esa aldea. Con esa aldea, las palomas, los globos y más. Ahí está, poco a poco, fijaros que quedan, pues que quedan tres dragones, tres dragones, sí, tres, cuatro dragones, tres dragones. Y la inf todavía está viva. El soplador fuera tiene muchísima vida, esos dragones. Vamos a ver qué pasa cuando los dragones suban al seis. Porque fijaros este ataque, yo creo que sinceramente que se van a ver ya muchos ataques por aire, ¿vale? Y muchísimos ataques otra vez con dragones, muchísimos ataques otra vez con globos, que han estado un tiempo escondidos. Vamos a ver seguro cómo salen otra vez a surcar los cielos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pues nada, soplaré y soplaré y los depósitos derribaré, dicen esos dragones. Que ya no le queda nada por el aire, así que vamos a darle por dos, porque no hay ningún susto, no hay ninguna bomba, no hay nada. Así que vamos a ver cómo lo limpia poco a poco. Ahí ha muerto el centinela y se acabó. 100% para Perico, Periconverse. Enhorabuena, Majo, por esta guerra tuya. Seguimos un poquito más abajo, vamos a ver a José, ¿no? No, a Daniel. A José lo he descartado. El ataque a la aldea 27. Es un ataque con boleros y mineros. Vamos allá, vamos a ver limpieza de todo lo que podemos por fuera. Para que, ya sabéis, para que luego los mineros no tengan que estar haciendo un dentro-fuera, dentro-fuera, dentro-fuera. Y además, para hacer un funnel, fijaros esos dos esbirros, cómo van a hacer que las tropas vayan a entrar, ¿vale? Con lo cual, fenomenal. Oye, por aquí abajo también tenemos a unas arqueritas limpiando. Sigue limpiando el centinela. Golem para absorber daño. Echaremos ahí los rompemuros y entraremos por esa esquina con todo. ¿Qué es todo? Pues unos cuantos tirapiedras. Rey y reina. Rabia, como siempre, ya sabéis. Objetivo, pues buscar la reina, buscar la inferno, buscar el pollo y buscar el castillo. Hechizo de... Bueno, nada, el poder del centinela para sanar. Ya ha muerto todo lo que tenía que morir. Ya hemos empezado con los mineros. Además, unos boleros que se van a ir por fuera para lo que hemos dicho. Intentar por todos los medios que los mineros no tengan que estar entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Si van rectos, muchísimo mejor. Fijaros que los boleros por fuera lo van a ir limpiando para que los mineros no tengan nada más que seguir la línea interna del muro. Así que eso es buenísimo. Eso es importantísimo para este ataque. Porque como tengan que estar entrando y saliendo, entrando y saliendo los mineros del muro. Van a recibir mucho más daño y van a tener problemas. Así que nada. Boleros por fuera. Ahora sí que ya tienen que salir, pero ya el trabajo ya está hecho. Nos sobra una... Tenemos un hechizo todavía de sanación que no se... Bueno, échalo, venga. Échalo. No, no. Ese... Venga, Daniel. A ver si te hemos enseñado bien. Muy bien. Ese huevo frito ahí en medio de la aldea. Nos ha sobrado un hechizo. Así que todo se gasta. Así que muy bien, Daniel. Enhorabuena. Guerra 300. De Artificeros Top. Y qué más, qué más, qué más. Y bueno. Sin duda, y... Sin duda, y esto es un homenaje, y me pongo aquí en primer plano para que se me vean bien. He dejado el último ataque para, bueno, pues para el líder, para Tato. IGN Navarra. Tato, enhorabuena por cómo coordinas. Creo que hablo en voz o en boca de todos y cada uno de los miembros de Artificeros Top. No hay un líder mejor para Artificeros Top que Tato. Creo que día a día demuestra con su sabiduría, con su experiencia, además con su generosidad y con la ayuda de cada momento que él tiene que ser sí o sí el líder de Artificeros Top. Y que esto funciona, pues porque él está al mando. Así que, además, es un tío y es un crack que hace unos atacazos. Así que, enhorabuena. Este es mi pequeño homenaje y el pequeño homenaje de todos los miembros de Artificeros Top a ti en la Guerra 300. Es imposible haber llegado a la Guerra 300 sin Tato al frente. Así que, espero que te guste. Este es el ataque de IGN Navarra 069, que es Tato, que es el líder de Artificeros Top. Y sin más, con este ataque me despido. Así que, lo vemos y vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Clash of Clans, Clash Royale, by Mr. Luis, by Mr. Luis, by Mr. Luis.